Cuando me invitaron a compartir algún testimonio acerca de mi experiencia con Alphalit, recordé hace mucho, pero muchos años atrás, alrededor de 45 años atrás o quizás algo más todavía, cuando fue mi primer encuentro con los materiales de Alphalit. Por supuesto, yo era muy jovencito. Y ya en aquella época y en aquel momento, llamaba la atención la dinámica de esos materiales que llegaban a nuestras manos y me acuerdo que en aquella ocasión usamos los materiales de Alphalit para alfabetizar aquí en la ciudad de Buenos Aires, en alguna de las zonas más carenciadas de la ciudad. Tiempo después, viajé a Centroamérica, Costa Rica concretamente. Y también allí me encontré con estos materiales de Alphalit y siendo pastor en Costa Rica, usé durante cinco años de mi pastorado allí, estos materiales como un instrumento de alfabetización. Pero como bien sabemos, Alphalit no es solamente alfabetizar, sino que a través de la alfabetización también se nos permite entrar en la palabra de Dios con la esperanza y la certeza de que esa palabra que es viva y eficaz pueda hablarnos. En aquellos tiempos, año 80, 81, cuando en Nicaragua cambió el gobierno de la dictadura de Somoza y vino la revolución sandinista que liberó a aquella nación del yugo de esa dictadura, uno de los elementos que usó ese nuevo gobierno fue justamente Alphalit y lo usó como un plan de alfabetización para toda la nación, con resultados verdaderamente maravillosos. Así que tengo muchas excusas para hablar de Alphalit y muchos testimonios de lo que Dios hace a través de este ministerio. Yo quiero animarles, si usted está pensando en usar esto en su iglesia, que lo use, es un instrumento en las manos del Señor, no sólo para enseñar a leer, sino para que a través de esa lectura la palabra de Dios llegue a los corazones. Bendecimos a Alphalit, bendecimos este ministerio y estamos seguros que hay muchísimo más por delante y que Dios seguirá usando esto como un instrumento divino para bendición de cada persona. Anímese, súmese a Alphalit y si ya lo está haciendo, dele gracias a Dios por contar en sus manos con esta maravillosa herramienta. Dios le bendiga. ¡Gracias!